Hola, bienvenidos a este Nichito Biorreacción Popular, CASE, episodio número 5. A continuación vamos a opinar y a dar nuestro punto de vista sobre dos temas importantes que están en pleno desarrollo y que el presidente Gustavo Petro hoy ha revelado más detalles sobre ese golpe blando que se encuentra en su recta final, especialmente desde el Consejo Nacional Electoral con este magistrado Álvaro Hernán Prada. El presidente Gustavo Petro ha escrito algo muy importante que vamos a leer a continuación. Sobre este tema tenemos la opinión del abogado constitucionalista William Alvis Pinson. Vamos a ver su video a continuación y por otro lado vamos a ver el enfrentamiento que se vio en la Cámara de Representantes entre los congresistas David Racero y Hernán Cadavid precisamente por este tema que ha venido denunciando al presidente de la República, Gustavo Petro. Comencemos de inmediato para que vayamos opinando sobre estos temas que están en pleno desarrollo en Colombia y que son tendencias en redes sociales. Bienvenidos a lo más trinado. Comencemos entonces acá con lo que pasó ayer en el CNE, Consejo Nacional Electoral, que aplazó la votación de la ponencia que pide investigar al presidente Gustavo Petro. Juristas afirman que no tienen autoridad para juzgar al mandatario. Vamos a ver qué fue lo que dijo este medio de comunicación de señal Colombia en su programa El Calentado el día de hoy, 17 de septiembre del 2024. Esto está recién salido del horno y calentado como dice el programa. Escuchemos. La sala plena del Consejo Nacional Electoral decidió acoger la petición de la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien pidió la rotación del expediente, pues no conoce los detalles de la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático y Benjamín Ortiz del Partido Liberal, que piden investigar la campaña del presidente Gustavo Petro, pues se encontraba en una licencia hace varias semanas. Así las cosas, el próximo 30 de septiembre se volverán a reunir en sala plena para tratar de votar dicha ponencia. En un comunicado, el organismo electoral niega además la solicitud realizada por la defensa del presidente Gustavo Petro, que pedía no votar esta ponencia hasta resolver una nulidad. Se negó la solicitud de suspensión fundamentada en la petición de nulidad y o aclaración presentada por la defensa de la campaña ante el Consejo de Estado en el marco de la decisión que resolvió el conflicto de competencias. Otra decisión de la sala plena fue no aceptar que el magistrado Altus Vaquero participe hasta que llegue oficialmente la determinación de la Corte Constitucional que avaló su elección tras una demanda en su contra, decisión que criticó el magistrado Vaquero. Sería muy difícil, ya cuando es un hecho notorio de la Corte Constitucional que ha establecido específicamente que sus comunicados son de obligatorio cumplimiento, más cuando tienen insertas las órdenes y si inserto se resuelve, pues resultaría ser contrario a derecho ya que el mismo consejero electoral no le permitió a magistrado que ya ha sido repuesto por la Corte Constitucional que participe en la toma de decisiones. El Consejo Nacional Electoral continúa con este proceso pese a las voces de connotados juristas que rechazan la competencia de este órgano electoral de investigar al primer mandatario. Cualquier actividad donde se presuma que quien ejerce la presidencia de la república pudo haber cometido alguna infracción, pues no puede llevar o indagar por la figura del presidente de la república mientras ejerza su cargo. Puede indagar por otras personas. El Consejo Nacional Electoral puede indagar por el gerente, por la campaña, pero no por el presidente de la república. Ni siquiera en los interrogatorios o en las pruebas pedidas y practicadas se puede preguntar por el presidente de la república. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral está conformado por nueve magistrados y se necesitan seis votos para acoger o rechazar la ponencia. Bueno, ahora vamos a ver qué fue lo que escribió también en el día de hoy, hace pocos minutos, el presidente de la república, Gustavo Petro, sobre este tema, que también es tendencia. Y a continuación veamos el trino del presidente Gustavo Petro antes de seguir opinando acá o de que Ramón dé su punto de vista. El presidente Gustavo Petro escribió los cargos que los dos ponentes, Bejamín y Prada, del Consejo Nacional Electoral, me formulan, se pueden dividir en tres grupos. Primero, donaciones de sindicatos a partidos políticos. Acá los sindicatos en cuestión por el CNE son FECODE y la USU. Para los que pregunten qué es la USU, es la Unión Sindical Obrera, que al parecer le hizo donaciones al presidente Gustavo Petro, pero que él aquí explica. Donaciones de sindicatos a partidos políticos. Segundo, actos antes del inicio y después del fin de la campaña. Tercero, errores en facturas de la empresa de aviación que nos alquiló el avión y de Caracol TV. Entonces vamos acá, que él aquí desarrolla sus tres puntos. Veamos. Primero, todos los partidos han recibido donaciones de empresas muy grandes antes y durante las campañas, excepto los partidos de izquierda. A estos solos les donan sindicatos de trabajadores. Las campañas electorales no pueden recibir donaciones de personas jurídicas. En nuestro caso, la campaña rechazó toda donación de personas jurídicas cumpliendo la ley. Las donaciones de la USU y FECODE fueron a partidos políticos de izquierda y a sus propias actividades, pero no los suman como si fueran gastos de campaña que no hicieron lo mismo con campañas de derechas y sus empresas donantes. Segundo, la ley permite que la registraduría determine el inicio y final de campañas. Desde el inicio de mi gobierno, alguna prensa empezó a manejar como noticia que hiciera diversos actos de antes de ser candidato como si fuera campaña, aduciendo una financiación oscura cuando eran simples reuniones políticas de acuerdo a mi derecho constitucional. A Colombia Humana le negaron durante cuatro años su personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral no encontró ninguna evidencia de dineros oscuros en mi campaña, pero aferrado de manera predeterminada a buscar que se superaran los topes en su informe, escogió actos de antes del inicio de campaña, como la consulta presidencial o los actos después de finalizadas las elecciones, como el festejo del agente o los testigos electorales y se les sumó a los gastos de mi campaña, sea en primera vuelta o sea en segunda. Tercero, alguna prensa se dedicó a hacerme propietario de un avión y a decir que el avión que usábamos era pagado con criptomonedas de una tal Daily Corp, cuyos directivos al parecer construían una pirámide de criptomonedas y estaban presos. Uno de esos directivos presionado en Fiscalía para buscar beneficios jurídicos acusó a Roa de recibir criptomonedas. En el proceso, el mismo CNE recibió declaración de ese directivo donde dice que solo de oídas escuchó esa información. Examinadas las facturas, se demuestra que nosotros pusimos como gasto de campaña todas las horas que usamos el avión, pero los ponentes usaron solo una facturación que hizo la empresa sin las correcciones hechas, incluso en tiempo real y con notas crédito en la DIAN que todas las empresas usan cuando suceden estos errores. La contaduría de las empresas no divide en sus facturaciones de acuerdo a los tiempos de la campaña que sí deben hacer la contaduría de campaña. La campaña presenta en libros y en tiempo real al inscribirlas en cuentas claras. ¿Cuáles son las cuentas de consulta presidencial? ¿Cuál es de primera vuelta y cuál es de segunda vuelta? La contaduría privadas no tienen este cuidado y por eso hay correcciones. En el Consejo Nacional Electoral los ponentes para hacer ver que sobrepasaron topes sumaron gastos de primera vuelta con gastos de segunda o gastos de consulta con gastos de primera tanto en la facturación del avión como en la de Caracol TV. Esta última extrañamente no hizo claridad pública del hecho. Si se cuenta por horas efectivamente voladas y no por permiso de vuelo, como hicieron los ponentes y se separa las fechas por las fechas mismas de los periodos electorales, se encuentra que la contabilidad de la campaña está bien. Eso mismo encontró el CNE a través de su propia empresa de auditoría cuando examinó en el tiempo legal nuestra campaña y expidió acto administrativo afirmándolo, por lo cual se nos entregó los dineros públicos para pagar nuestros gastos. Solo después, si ante la presión de alguna prensa de ultraderecha y por decisión política, esos grupos comenzaron otro proceso investigativo con una ponencia centrada en buscar sobre topes donde no lo sabía con un propósito, usar el artículo 109 en comisión de acusaciones y dar el golpe de estado. Ahí está lo que escribió el presidente Gustavo Petro en el día de hoy, 17 de septiembre del 2024. Y acá tengo pues la opinión antes, que también es importante, sobre este tema de William Alvis Pinzón, un abogado constitucionalista. Dice él que la investigación del CNE a la campaña y al presidente debe respetar los principios de la función administrativa, artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, entre ellos el de la imparcialidad. Como huilense he presenciado en los medios de comunicación regionales la animadversión del comisionado Álvaro Hernán Prada contra la persona de Gustavo Petro, lo que significa un impedimento por enemistad grave. Artículo 11 del CEPACA. Dice él acá lo siguiente. Se hará pública la acusación en el Consejo Nacional Electoral a la investigación de la campaña presidencial y al presidente por violación de topes. Esa es una función administrativa y debe respetar los principios de la función administrativa, que son debido proceso, legalidad, transparencia, celeridad e imparcialidad. La imparcialidad no se está respetando, por cuanto el funcionario instructor, el comisionado Prada, de aquí del Huila, y yo como paisano, como huilense debo decirle que se conoce públicamente su animadversión a la persona y al presidente de la República, Gustavo Petro. Son múltiples los pronunciamientos privados y públicos de Álvaro Hernán Prada en contra de la persona manifestando una enemistad grave contra el presidente de la República, hechos en las emisoras, hechos en los periódicos locales del diario La Nación y el diario del Huila, de manera tal que no existe o concurre en él una causal de impedimento y de recusación que tiene que ser presentada y tiene que ser aceptada por el Consejo Nacional Electoral, so pena de incurrir en un prevaricato. Si eso le pasa al presidente de la República, ¿qué podemos pensar de cualquier ciudadano que sea investigado y juzgado? Cuidado con violar la Constitución y la ley, esos son delitos, están pisando el Código Penal y en este caso se está pisando el Código de manera grave, violando el principio de imparcialidad a partir de una actuación de quien está impedido legalmente. Y sobre eso también el presidente le respondió a un periodista de Blue Radio, creo que fue a Ricardo Ospina, que dice, el presidente Petro debe respetar las competencias y decisiones del CNE. Y pedir a sus seguidores que actúen de la misma manera. Opinión de Ricardo Ospina, entonces el presidente le dice, el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia constitucional para investigar al presidente. Permitir el desafuero constitucional es iniciar un golpe de Estado. Acá también le responde a otro periodista de la Blue Radio, a Luis Ernesto Gómez, que escribe, Presidente Petro, el CNE investigó la financiación de las campañas de sus antecesores Duque y Santos. Ellos ejercieron su defensa en el marco de la institucionalidad, sin hablar de golpe de Estado. El presidente Gustavo Petro le respondió a este periodista de Blue Radio lo siguiente, primero no confunda, una cosa es investigar campaña y otra a Duque o a Santos, que no lo hicieron. Aquí se investiga la campaña y a mí, al presidente. Y acá hay otro trino que le responden a la FM, donde escribieron lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral sostiene su facultad para investigar a Petro y niega estarlo despojando de su juero. El presidente Petro le respondió a la FM ese titular. Quien me despojó de mi juero, fueron tres magistrados que rompieron las sentencias constitucionales sobre juero presidencial y conflicto de competencias. Ahora el CNE, con mayoría política de quienes derrotamos en las elecciones, hará un juzgamiento del presidente inconstitucional. Y el ponente es un sindicado amigo de Uribe, que estamos aquí hablando de Álvaro Hernán Prada. Antes de continuar con más temas sobre esto, y además de ver el video de los congresistas que se enfrentaron por lo que está pasando, también con las denuncias, últimas denuncias que tienen que ver con un golpe blando en contra del presidente Gustavo Petro. ¿Qué opina, Ramón, sobre lo que hemos visto hasta el momento sobre este tema del Consejo Nacional Electoral? Y el magistrado Álvaro Hernán Prada y sus chambonadas. Sí, y mira Andrés, uno analizando todo lo que escribe el presidente Petro con respecto al Consejo Nacional Electoral, me parece que ha sido coherente con el pronunciamiento que ha hecho al respecto. Porque efectivamente es una violación flagrante de la Constitución Nacional lo que quiere hacer Álvaro Hernán Prada y su amigo Joaquín Ruiz, que entre otras cosas era amiguísimo de Alexander Vega, que era el anterior registrador de la nación. Este Ruiz es liberal y Álvaro Hernán Prada ya sabemos que es un uribista recalcitrante, enemigo personal del presidente Petro. Entonces, si un jurista que se dice probo no determina declararse impedido por cualquier circunstancia, porque por todos los medios está impedido, entonces no tiene dignidad y no tiene la forma de exponer lo que está hablando el presidente Petro con su campaña. Y él ha sido muy coherente, ha sido de las personas más coherentes al respecto, porque inclusive en las alocuciones que ha hecho el presidente siempre ha pronunciado lo mismo. Antes de terminar la campaña, después de terminar la campaña, ellos no tenían por qué investigarlo. Además, han cometido una cantidad de irregularidades dentro de esa, porque si el acto administrativo se dio y reconocieron que el presidente Petro había ganado las elecciones libremente, ¿por qué en 30 días después no se pronunciaron al respecto? Entonces no tenían por qué pronunciarse. Y como es un acto administrativo, el Consejo Nacional Electoral no tiene la facultad para investigar al presidente Petro, precisamente por el fuero que lo convierte en una persona que no se puede. Durante la campaña de un candidato, sí, o a cualquier candidato o a cualquier persona que no sea presidente, en este caso, y respetaron ese pronunciamiento a través de la Constitución Nacional. Entonces hay una violación flagrante. Me parece que el presidente Petro tiene toda la razón y ha desglosado punto por punto lo que ha pasado durante esa investigación, amañada con el propósito de crear una confusión a nivel nacional y también amañada con algunos medios de comunicación. Porque uno mira esos medios de comunicación, tergiversan todo lo que efectivamente el presidente Petro ha pronunciado. Entonces me parece que ahí está muy claro que están dándole parejo para que haya un golpe de Estado. Entonces pasemos a ver a David Razero y a Hernán Cadavid, que pues tuvieron un enfrentamiento, como lo llaman por ahí popularmente en otros videos, un rifirrafe entre estos dos congresistas por el tema que ha denunciado el presidente Gustavo Petro, ese golpe de Estado blando en su contra. Escuchemos mejor a ver para que opinemos después. Presidente, ¿cómo están invertidos los valores en el país? Y es verdad, el presidente Gustavo Petro hace unos días manifestaba ante la opinión pública, ante toda Colombia, el posible plan de atentar que se tenía de atentar contra la vida de él. Le pusieron precio a su cabeza. Y ciertos sectores de la opinión pública, de cierto periodismo, salen más bien a caricaturizarlo. En vez de solidarizarse, salen más bien a burlarse. ¿Qué le pasa a Petro? Titula la revista en la cual está haciendo campaña presidencial. Presidente, desde el Congreso, nuestra plena solidaridad ante el presidente, que denuncia la mafiocracia que todavía está presente en este Estado, ese matrimonio perverso entre la mafia, los sectores políticos y ciertos sectores del Ejército. Desde el Congreso, nuestra plena solidaridad. Y de ahí, no solamente, presidente, el intento de atentado contra el cuerpo y la vida del presidente, sino contra su buen nombre. Hernán Cadavid, Centro Democrático. Presidente, miren, que las mafias, ¿cuáles? Les hemos pedido que digan nombre preciso y no hagan ataques a la deriva. Que golpe de Estado, debe ser por ahí el vigésimo desde que empezó el gobierno, cada mes le dan un golpe de Estado, cada 15 días en estas épocas. Que asesinato del presidente, el ministro del Interior y el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, han dicho que no tienen ningún tipo de información sobre atentados de ninguna naturaleza. Por el contrario, mientras confunden a la opinión pública con esos discursos y esa verborrea, además lo que hay que decir de temas concretos, puntuales, es que ayer un miembro de la Policía Nacional dijo que las chuzadas a las niñeras de Laura Sarabia salieran de la presidencia de la República. De eso es lo que tendrían que estar hablando, de los ataques al CNE. Uno no respeta la democracia porque abandone un fusil. Uno irrespeta o respeta la democracia cuando acata las instituciones y Petro de eso nada ha hecho. Representante, voy a hacer una réplica de un minuto. No, representante. El presidente lo dijo muy claramente a la información que había recibido por parte de la propia Embajada de Estados Unidos, de la oficina de la DEA. Y ellos no lo han desmentido. El presidente no va a tener justamente esa... una falsa salida como para denunciar algo que no tenga sustento real. Yo le pido esto un poco más de solidaridad. Le pido un poco más de solidaridad. Ese sesgo político es suyo. El mismo usted. Usted que dijo que el 20 de julio quis que el presidente Petro iba a cerrar el Congreso. No le da pena, mi hermano. Esto es un tema de vida. Usted debería solidarizarse. Toda Colombia debería solidarizarse con el presidente en ejercicio. independientemente de la tendencia política. Es esa posición rastrera, miope, miope la que nos tiene así en este país. Representante, representante. Mire, mire que ahí se van a ir casi a los golpes porque el otro ya le respondió por fuera del micrófono cosas como vengase que... Y el todo el otro le dice que nos vemos en las calles. Es que a propósito, nos vemos en las calles el 19 de septiembre. Pero entonces el otro le dice, nos vemos en las calles como si usted fuera de la primera línea o qué. Algo así. Entonces, vamos a ver si alcanza. Juan Felipe Corzo y cerramos... Juan... Se le para, vea. Representante... Me pone en pie, pues. Representante... Juan Felipe Corzo y cerramos con Eduard Sarmiento. Representante Juan Felipe Corzo, tiene usted la palabra. Representante, por favor, haga uso de la palabra. Bueno, no, no, casi no escucha, pero más o menos yo lo que le pude poner... Va a intervenir o cedo la palabra al siguiente representante, doctor Eduard Sarmiento. Doctor Corzo, pero si usted no interviene, prende el micrófono o haga uso... Bueno, ahí siguieron a los gritos. Lo que se les iba a decir es que estos congresistas, más que todos los opositores y los del Centro Democrático, están desestimando, ¿cierto? Es la palabra. Están desestimando las denuncias del presidente Gustavo Petro, que son muy graves. Está en riesgo la vida de un ser humano, sin importar de qué ideología política, si es de derecha o de izquierda. Si, por ejemplo, fuera la denuncia de un personaje de estos del Centro Democrático, se tiene que tomar en serio porque está en riesgo su vida. En este caso, con el presidente Gustavo Petro, es mucho más grave aún porque está en riesgo también la democracia. Está en riesgo los derechos humanos de un ser humano y está en riesgo la desestabilización del país en general. Está en riesgo muchas cosas. Y si recordamos, por ejemplo, denuncias de otros personajes de la vida política en Colombia, tenemos que recordar también cuando le decían loco a Gaitán y mírelo cómo terminó, le quitaron la vida. O, por ejemplo, cuando le decían también los opositores de Galán que estaba loco y mire cómo terminó. O a Pardo Leal o a Pizarro, el papá de María José Pizarro, también le decían loco. O a Bernardo Jaramillo o a Álvaro Gómez. Y la lista es larga y continúa. Y hoy le dicen loco al presidente Gustavo Petro porque insiste que quieren atentar contra su vida. Entonces, por lo que le digo, están desestimando y ojalá, Dios no lo quiera, no pase lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro. Ojalá no pase porque incluso pueden quedar como cómplices estos personajes del Centro Democrático que lo están llamando loco. ¿Qué opina Ramón sobre la denuncia del presidente Gustavo Petro y lo que acabamos de ver acá en el Congreso? Hombre, Andrés, lo que siempre ha dicho el presidente Petro tiene mucho asidero. Porque no olvidemos que Colombia ha sido un país conflictivo por muchos años. Y lo que usted acaba de pronunciar, los candidatos presidenciales que hubo en la época, ¿qué les pasó? Entonces, no podemos mirar para otro lado. Y hay que tener en cuenta de que Colombia fue condenada precisamente por el exterminio que hubo de la UP. Que eso pasó hace muchos años y tuvo que indemnizar a las familias. Y cuando la UP sacó una cantidad de representantes a la Cámara, de senadores y alcaldes, inmediatamente lo único que hubo fue tratar de acabar con ese partido político. Entonces, no olvidemos que el Estado colombiano siempre ha ido en contra de los partidos que llegan como alternativos, como en este caso del presidente Gustavo Petro. Ahora, precisamente cuando el presidente Petro habla claramente sobre eso, hay que hacer una revolución en la calle. O sea, las manifestaciones tienen que hacerse, tienen que acompañar. No solamente se acompaña a la presidencia de Gustavo Petro, no. Sabemos que la democracia está en riesgo y que el pueblo colombiano, de todas maneras, la única forma de defender a esa democracia es en las calles, aportando en las calles. Pero eso sí, pacíficamente. Porque aquí no le pueden indilgar al presidente Petro que todas las manifestaciones que se han hecho han sido graves, han sido conflictivas, han sido pacíficas, han sido hasta folclóricas. Entonces, yo creo que en ese aspecto el presidente Petro ha demostrado el talante demócrata. Lo que pasa es que, desafortunadamente, los opositores no se han dado cuenta que ellos perdieron y quieren llegar al poder a toda costa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar como colombianos. Nosotros no podemos seguir más años en el ostracismo y en la miseria y una cantidad de cosas que se han presentado por muchos años. Entonces, me parece que ahí él tiene toda la razón. Y lo que usted dijo ahorita es que la DEA, la DEA fue la que mandó el pronunciamiento sobre el tema de que el presidente Petro sí ha estado amenazado. Entonces, eso no se lo ha inventado a él. Eso no se lo ha inventado a él. Entonces, porque ya sabemos qué tipos de partidos tenemos en Colombia, que es una ultraderecha recalcitrante, acompañada de otros partidos que siempre han querido seguir en el poder y que ahora ven difícil la llegada porque ya Colombia ya está tomando conciencia y ya se da cuenta que efectivamente lo que ha pasado a través de muchos años ha sido precisamente por ellos. Entonces, no nos digamos mentiras. Eso es una realidad que ellos tienen que afrontar. Saber que ya la gente no los quiere, que la gente ya ha cambiado. Pero entonces hay que analizar todas esas cosas. Y es que yo no le diría loco al presidente porque aparte de la DEA, también la Embajada Norteamericana o la Embajada de los Estados Unidos es la que también le ha informado al presidente Gustavo Petro sobre esta grave denuncia donde algunos personajes, más que todo opositores, están con un plan en pleno desarrollo donde buscan quitarle la vida al presidente Gustavo Petro incluso en la pasada Asamblea Nacional Constituyente del fin de semana el presidente dio más detalles, reveló un detalle más escalofriante donde habla de dos volquetas cargadas o repletas de dinamita o de explosivos que piensan poner en el camino cuando el presidente Gustavo Petro esté pasando por allí para desaparecerlo totalmente de la tierra o para acabar con su vida. Entonces, eso son informaciones de diferentes agencias de inteligencia tanto nacional como agencias de inteligencia internacional que están suministrando esta información confidencial y grave que hay que prestarle atención, que no creo que el presidente se ponga a jugar con estas declaraciones ya que puede ser desmentido por la DEA o por la Embajada Americana y esto ya sería, incluso se estaría acercando a un delito por falsificación, digamos, de testimonio o de documento y que ahí quedaría él como mal parado con el gobierno de los Estados Unidos que él tiene muy buenas relaciones en este momento con ese gobierno norteamericano entonces no pienso que él vaya a poner en riesgo, jugando con mentiras no va a poner en riesgo las buenas relaciones que tiene con el presidente Biden y con el mismo gobierno norteamericano entonces yo por ese lado yo sí le creo al presidente Gustavo Petro y pienso que el de las denuncias fuera, por ejemplo, incluso Álvaro Uribe tendría que creerle porque acá defendemos la vida humana defendemos los derechos humanos sin importar quién sea el que está poniendo la denuncia se defiende los derechos humanos de los colombianos porque son como nuestros hermanos incluso defendemos los derechos humanos de cualquier persona del mundo sin importar qué sea porque ninguna persona merece que se le quite la vida y tiene todos los derechos, los mismos derechos que tenemos todos los demás colombianos y por eso la defensa es también los derechos o defender la constitución política de Colombia esa es la defensa y por eso vamos a salir también a marchar el próximo 19 de septiembre que no se nos puede olvidar la convocatoria vamos a salir a defender como decía Gaitán lo puede decir hoy el presidente él no es un hombre, es un pueblo vamos a salir a defender los derechos del pueblo vamos a defender el voto popular o el primer constituyente y de paso vamos a defender al presidente Gustavo Petro porque ese fue el que eligió el pueblo colombiano entonces mientras Ramón hablaba le estaba mostrando esto esta revista o este periódico que salió en el día de hoy si ustedes quieren verlo me pueden escribir ahí en los comentarios se los envío se llama el periódico Vida la edición de septiembre de 2024 versión digital del año 1 o la versión número 23 gobierno del cambio medio oficial de la presidencia de la república si lo quieren ahí me pueden escribir en todo caso recuerden que el 19 de septiembre es la movilización les confirmo que FECODE ya confirmó FECODE que es la Federación Colombiana de Educadores acá ha sacado un comunicado para el 19 de septiembre se unen a la gran movilización nacional por la democracia además por la defensa de las reformas sociales la unidad y la paz todos y todas a las calles y además que es también la marcha de las canas por la defensa dentro de esas mismas reformas sociales por la defensa de la que se aprobó la reforma pensional y también ayer Ramón me contaba que la CUT también se como que se manifestó sobre estas movilizaciones un video que usted me envió ayer que era lo que decía y Ramón ahí más o menos por encimita no, que la CUT la CUT estaba de acuerdo precisamente con marchar precisamente porque es que la mayoría de los sindicatos a nivel nacional ellos han sufrido las consecuencias de los gobiernos anteriores cuando les quitaron la mesada 14 cuando violaron violaron la constitución para en el caso de Álvaro Uribe que quitó un poco de prebendas que tenían los que tenían los trabajadores entonces los sindicatos definitivamente están aunados precisamente a acompañar al presidente Petro no solamente a acompañar al presidente Petro a mirar relativamente que hay que defender la democracia porque la democracia no es de una sola persona ni de dos partidos es de los colombianos y nosotros los colombianos deberíamos tener el poder pero desafortunadamente el poder está enquistado en unas cuantas personas y nosotros como poder constituyente y como constituyente primario que somos los que elegimos todos los personajes deberíamos estar volviendo a analizar profundamente en las próximas elecciones que es lo que que es lo que vamos a hacer es que hay que cambiar todo ese congreso porque está totalmente totalmente aunado con las grandes élites y con los y con los empresarios de este país entonces necesitamos que que ya eso de un curso totalmente diferente para que se no se presenten esas narrativas que se han presentado siempre siempre tratando de manejar a través del congreso unas reformas que efectivamente van a favorecer al pueblo colombiano y que no permiten que salgan adelante ¿por qué? porque ellos ellos saben que han sido financiados por grandes poderes económicos y poderes fácticos que han manejado este país como les ha dado la gana entonces hay que tener en cuenta otra cosa que quería decir yo hombre me parece que Hernán Cadaví que es que es opositor al gobierno del centro democrático venir con que autoridad moral viene un personaje de estos a decir que que Petro ha violado la constitución nacional los que violaron la constitución nacional para reelegirse fueron el presidente Álvaro Uribe Vélez y después Santos porque también fue reelegido ellos fueron los que los que violaron la constitución nacional el presidente Petro no violó la constitución y ha respetado todas las instituciones lo que está haciendo el consejo nacional es una el consejo nacional electoral es una vergüenza es que precisamente como ese ese código electoral hay que hacer hay que hacer una reforma al código electoral porque todos todos los congresistas son politizados como está politizada la justicia hay que hacer reformas a todo como está politizado todo lo que hay lo que hay Colombia está politizado entonces entonces que quieren que el pueblo se quede callado que el pueblo no tome decisiones el pueblo ya tiene que empezar a tomar sus determinaciones porque ya el pueblo está cansado porque el pueblo está mamado de tanta sinvergüencería entonces hay que cambiar todo eso y ya saben pues el 19 de septiembre todos a las calles estaremos confirmando otras ciudades por ahora se sabe que en Bogotá este 19 de septiembre junto a organizaciones sociales sindicatos asociaciones de adultos mayores mujeres jóvenes niños y niñas nos concentraremos en todas las plazas y parques del país para asegurar las pensiones de millones de colombianos y colombianas hoy y en la mañana solo el pueblo salva al pueblo sigan viendo arroba lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación nos vemos este 19 de septiembre en las calles si ustedes de pronto saben desde qué punto salen allá las organizaciones sindicales o o si de pronto ustedes mismos están organizando una manifestación o una marcha para ese día 19 de septiembre nada hay que aclarar que es una marcha pacífica movilización pacífica nacional si ustedes de pronto están organizando una me pueden enviar también los datos para aquí hacer la convocatoria y para que todos los demás se enteren por ahora yo también estaré buscando detalles de las ciudades que vayan a participar hasta ahora pues ha confirmado Cali pero no tengo el dato bien claro en el próximo video les voy a confirmar con más detalle nos vemos chao un abrazo para todos